Este fin de semana se realizó la primera jornada de la Liga Nacional Juvenil patrocinada por Scotiabank. Los equipos oaxaqueños entraron en acción y estos son los resultados. La alfombra verde de San Jerónimo Tlacochaguaya recibió el sábado en punto de las 10 de la mañana el partido entre Milenarios del Tule y Chapulineros de Oaxaca. El primer partido fue en la categoría sub-13, dirigido por el profesor Juan Carlos González y que le ganó con autoridad a su rival por marcador de 3 goles a 0. Más tarde iniciará el partido de la categoría sub-15 contra el mismo rival, pero tranquilamente y con un juego deportivo. Chapulineros se impuso nuevamente con un marcador de 5 goles a 0. El centro de formación Pachuca debutaría sus partidos en contra de Chivas Ángeles, pero Chivas pidió permiso y ante ello el club oaxaqueño realizó unos partidos de preparación contra equipos locales. Cabe destacar que los equipos oaxaqueños son Chapulineros de Oaxaca, Milenarios del Tule, Sefor Pachuca y Piñeros de la Cuenca. Para MBM Deportes, Jair Toledón. ¡Gracias! ¡Gracias! — SsimIL — ScapÓ — Gracias por ver el video.